Ya te pido, Dieguito, eso, la cortina que presenta a la invitada. Tenemos de invitada a una socia de la radio. Mirá. Sí. Muy bien. ¿Acaso es una oyenta que va a las fiestas? No, no sé si alguna vez fue a una fiesta, nunca la vi por las fiestas, ¿no? Pero... ¿Acaso se hizo socia para recibir la agenda y después se desasoció? Ah, no sé. Eso pasa, eso no pasa. Capaz que... Capaz que sí. No, sigue siendo socia. No la invitamos en calidad de socia, pero obviamente que le vamos a preguntar por eso. Es Sabina. Frédéric, un aplauso para ella. Gracias. Doctora en Antropología Social por la Universidad de UNTRECH. Bueno, además fue ministra de Seguridad, actualmente preside la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria a Cascos Blancos y una experta en materia de seguridad que es un tema que vamos a abordar hoy haciendo un poco de futurologia, pero con algunos datos que ya nos podemos ir imaginando. Sabina, bienvenida. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, y de verdad, yo me acuerdo cuando vino Mago y dijo, che, se acaba de asociar a la ministra de Seguridad, porque cuando te asociaste a la ministra de Seguridad... Es verdad, verdad. ¿Cómo fue que te asociaste? Contanos esa parte, después vamos a las cosas horribles que se están por venir. No, yo conocí la radio porque fui entrevistada antes de ser ministra. ¿Entrevistada cómo? Vino inclusive aquí, creo que dos veces, creo que Berner me entrevistó una vez y no sé si en algún programa en donde estaba Nico Fiorentino, puede ser, también. Está en la primera mañana Nico Fiorentino. Claro. Y Flor Halfon. Y Flor Halfon, que ahora los escucho cuando salgo a caminar. Salí temprano. Salgo temprano, sí. Y bueno, me gustó, la verdad que empecé a escucharlos y me gustó el formato, también me gustó cómo llegan a la gente joven, yo tengo un hijo de 30 y con sus amigos y me empezaban a contar que escuchaban y me escuchaban y ellos eran oyentes y son oyentes. Y de repente te dijeron, mamá, te escuché en la radio que escucho yo hoy, algo así. Sí, es el amigo de mi hijo, es más reservado. Y nada, me encanta el formato y me encanta además la diversidad que tiene, es lo mismo escuchar la radio de 7 a 9 que después cuando viene Juan o escuchar a las 6 de la tarde o escucharte a vos, tienen formatos distintos, es heterogénea aún, aunque tiene un formato, una integralidad y es, me parece un buen, por eso me asocié, me gustó. ¿Y cómo fue? ¿Escuchaste una campaña que nosotros decíamos, ah, la asociate, qué fue lo que te movió? Creo que me escuché una campaña, seguramente, porque no creo que haya sido un correo, porque el correo después, ahora sí me llegan todos los correos. No, ahora te llegas porque sos socia. Porque soy parte de la comunidad. Ey, no spameemos igual, no tengas miedo. Me gusta, me gusta pensarme como ser parte de la comunidad que como ser socia. Sí. Me gusta eso. Y bueno, así que seguramente habrás sido, habiendo escuchado alguna... Te lo pregunto porque yo estoy rastreando cuáles son los mejores argumentos para que la gente empiece a comprender. A veces sirve cuando Julio se pone a pegar gritos. Claro, entonces uno lo sabe. No, pero me parece que todo lo que llega siendo parte de la comunidad, que son las publicaciones, los eventos, las fiestas, aunque yo todavía no he ido a ninguna, pero puedo participar en cualquier momento. Tienes siempre dos por uno. El derecho de ser funcionaria te pone como ciertas limitaciones, esa libertad la voy a tener a partir del domingo, así que ahí va a cambiar un poco la cosa. Pero la verdad es que uno encuentra como, incluso de teatro, que creo que también hacen, ¿no? Hacemos de todo, el show de Seba Furman, capaz que estás hablando de eso. Entonces, esa diversidad de propuestas que no llegan sino a través del correo, que yo lo sigo abriendo, también es una... es lo que hace que yo decida seguir siendo parte de la comunidad, aunque en algún momento hubo algún problema con el sistema de pago y se resolvió. Ah, bueno. Casi automáticamente, creo. Perfecto, alguien se habrá fijado. Bueno, te lo agradecemos desde siempre, la verdad, y que le agradecemos a todos los socios del otro lado también que están escuchando. Pero bueno, ustedes saben, los miércoles traemos un invitado, por lo general veníamos haciendo como una colección de militantes, supongo que vos te consideras militante también, o bien pensadores o expertos en alguna materia. Teníamos ganas de hablar un poco de seguridad, por lo que se viene, ya tenemos la confirmación de que Bullrich va a volver a ser ministra, fue la que te antecedió en ese cargo, va a volver a ser ministra, pero de la mano de Milley. Waldo Wolf en la ciudad, que ahí tenemos un combo interesante, suponemos que tu amigo Bernie seguirá en provincia, eso no lo sabemos todavía. Y bueno, algunas cosas que ya nos podemos venir viendo venir, como que puede aumentar la conflictividad social, y como que también hay un gobierno que viene prometiendo, casi como programa de gobierno, que esa conflictividad social va a ser neutralizada con represión en la calle. Como nunca antes se prometió, ¿no? ¿Cómo ves todo ese combo? ¿Por dónde empezarías? Primero decir que creo que soy militante, solo que creo que hay muchas formas de militar, ¿no? Cada uno en su espacio, con su especialidad y con sus redes, así que también me considero militante. Bueno, veo que efectivamente lo que está proponiendo el gobierno de Milley, lo poco que se sabe, es un ajuste brutal, sacrificio, ¿no? Toda una serie de palabras que empiezan a aparecer, que van a significar seguramente, sobre todo en nuestro país, que es un país que es muy sensible, que se indigna con facilidad, por suerte, y eso hace que reaccione y que ejerza su derecho a la protesta. De manera que eso va a ocurrir, hay que ver qué pasa en el Congreso también, me parece que es muy importante ver cómo van respondiendo nuestros diputados del bloque... Nuestro dirigente, ¿no? Sí, de Unión por la Patria, del Congreso y el Senado, eso va a ser importante. Ojalá haya ahí, la verdad, oposiciones que respeten el mandato de quienes votaron esos representantes, de quienes votamos esos representantes, porque la Cámara tuvo un resultado producto de una elección que no fue la misma que el Balotage, entonces, bueno, por eso tenemos mayor cantidad de representantes. Así que yo creo que eso va a ser también muy importante para orientar la protesta y para que no haya un choque entre representantes quienes salen a la calle. Yo creo que ese es un punto para comunicarle también a nuestros dirigentes y dirigentas. Y efectivamente, Bullrich, que no está, creo yo, en su mejor momento, se vio en la campaña, es una mujer que tiene dificultades para argumentar, para hilar frases, que no tenía antes. No sé qué es lo que le pasa, pero no está en su mejor momento. Y, por lo tanto, ya demostró ser muy irresponsable en el ejercicio de ese cargo en muchos aspectos, en los que fueron de público conocimiento y escandalosos y gravísimos, como fue la muerte del asesinato de Rafael Nahuel, que hubo condena de cinco perfectos la semana pasada, la de Santiago Maldonado, la defensa de Chocobar, que fue también un bochorno. Que además lo llevó al debate, ¿no? Lo llevó al debate. Como un invitado especial. Sí, sí, y lo llevó a ser recibido por Macri, ¿no? Y, bueno, y terminó condenado. Y terminó condenado. Terminó condenado. Y aún así ellos eligen tenerlo, no solo como de amigo, sino como un símbolo. Sí, sí, sí. Símbolo de lo que ellos consideran, no sé, bueno, está la doctrina de Chocobar, que no es solamente una idea, sino que fue un protocolo, ¿no? Sí, un protocolo que nosotros derogamos apenas llegamos, como muchos otros que ella dejó, que eran pseudo-legales, casi ilegales, ¿no? O sea, hay que decirlo, es una mujer que está muy acostumbrada a derrapar hacia la ilegalidad. El protocolo de Chocobar, ¿qué es lo que dice específicamente? Porque me imagino que lo van a volver a querer, volver a darle vigencia. Lo más grave que planteaba ese protocolo era la potestad de disparar sin dar la voz de alto. O sea, eso quiere decir disparar en cualquier circunstancia también. Y disparar, no, como dice el código penal, solamente se puede hacer uso de la fuerza cuando está en peligro la vida de terceros o la propia. Cosa que no pasó cuando Chocobar mató a este chico que había robado y había acuchillado a un turista, pero en ese momento no había riesgo de vida. Entonces, lo que hizo él está en contra del código penal. Pero ahí me parece otra faceta de la irresponsabilidad de Bullrich que tiene que ver con la hipocresía, su hipocresía, la disociación entre su discurso de protección y de cuidado de las fuerzas de seguridad y el descuido profundo que hizo de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo es eso? Tanto porque llevó a muchos efectivos a hacer operativos en contra de los protocolos vigentes y con total negligencia, como fue el que terminó con la vida de Maldonado, que fue un operativo desastroso desde todo punto de vista, visto por los propios gendarmes, sino porque nunca les aumentó el sueldo, les congeló los adicionales, el equipamiento que compró, que dejó, compró de Israel, equipamiento militar. La mitad no se puede usar en Argentina, cosas valiosísimas como aviones no tripulados. ¿Por qué no se pueden usar en Argentina? Porque son de uso militar y las fuerzas de seguridad federales son civiles, entonces la ANAC no permite que aviones, aunque sean no tripulados, no permite que naves de uso militar sean usadas por fuerzas de seguridad, nuestro país no lo permite. El esfuerzo que nosotros hicimos para tratar de poder hacer uso de esos equipos, que son útiles porque podríamos haber hecho miles de cosas como hacer vigilancia, por ejemplo, en todo lo que hace al robo en áreas rurales, de granos, de ganado, miles de otras cosas, controlar un montón de cosas. Las costas no pudimos usarlo. Y 6 millones de dólares, y eran 4, que estaban destinados a cada uno de los 4 puntos de la frontera, que ella considera que son los más calientes, también es toda una ficción esa, no se usaron. Las lanchas artilleras, compró 4 lanchas artilleras preparadas para navegar al mar en el Mediterráneo, para navegar las costas del Paraná, que tienen un ancho de 50, 100 metros. ¿No entra la lancha que compraron? La lancha es, para que te des cuenta, el calado no da, nosotros tenemos una distancia. Y la prefectura naval, que es la que está a cargo de esas lanchas, que obviamente el vecino en criollo puteaba todo el tiempo, porque se les rompían las turbinas, no tienen él, si son una turbina, gastan una cantidad de combustible tremendo, el mantenimiento es carísimo. Las lanchas tenían una ametralladora en la proa. Eso le pareció sexy a Bullrich. Tan ostentosa, que las usaban tapadas. Porque no era andar por ahí en el Paraná. Pero fíjate la diferencia que hay entre la perspectiva de las cúpulas de la Fuerza de Seguridad y la ministra. Y lo mismo con los vehículos, camionetas, el tendal que dejó en la gendarmería, había como 200 vehículos sin mantenimiento, sin blindaje. O sea, realmente las destrató, las maltrató. Y hoy, hablas con cualquier policía federal, sobre todo después del traspaso, que fue un golpazo para la policía federal, que estuvo mal hecho, en desmedro de la institución de la policía federal y en favor de la ciudad. No la quieren. No la quieren. Y recién cuando hablábamos de Rafael Nahuel, digo, los prefectos asesinos de Rafael Nahuel, hoy son ellos los condenados. Y seguramente hicieron algo para lo que se sentían habilitados. La justicia, por suerte, después los condena. Pero a ella no, digo, y hay algo ahí donde los manda a reprimir y después los responsables son ellos. Exacto, sí, sí, sí. Eso fue también un ejemplo de negligencia tras negligencia, con connivencia de ciertos actores del Poder Judicial de Bariloche, sobre todo la fiscal federal Little, que ya no está, que tenía una especie de cruzada contra la comunidad mapuche, inclusive durante nuestra gestión. Fue muy difícil llevar la mesa de diálogo durante nuestra gestión, porque estábamos todo el tiempo asediados por pedidos de inspección, que no podíamos no cumplir. Cada tres meses apareció un pedido de inspección a la comunidad, que era siempre una zona de conflicto. Los prefectos matan a Rafael Nahuel en una inspección que ordena, porque ella presionaba claramente al Poder Judicial, ella o no sé, tiene que ser, que fuera, cualquiera de los dos. Ahora me decís Bullrich. Bullrich, que ordena primero el desalojo que lo hace la Policía Federal. La Policía Federal fracasa en el desalojo y a los cuatro días manda a la Prefectura a inspeccionar. Cuando la Prefectura va a hacer la inspección, pasa lo que pasó y termina matando a Rafael Nahuel. Pero es como vos decís, la exposición a la que ella lo sometió, con este argumento de la dureza o de la protección de la fuerza, que es, lo que ella quiere es habilitarlos a cualquier cosa, que es un poco lo que plantea el protocolo, ¿no? Claro, yo te iba a decir eso. Me imagino que además, Abil, que además esto de decir, che, ustedes pueden abrir fuego cuando quieran, también lo desprotege. Es de protección. Es de protección. Me imagino que la mayoría de los canas, y esto me lo dirá vos, porque vos decís, bueno, por ahí prefieren eso, se sentirán ellos más seguros, pero al final la posibilidad de abrir fuego en cualquier momento termina poniendo en peligro a toda la comunidad, y ellos mismos más que a cualquiera. No, no, totalmente. Mirá, yo hacía trabajo de campo porque estaba haciendo una investigación, también un libro sobre la gendarmería, y conversaba con ellos acerca de lo que iba pasando, ¿no? De Chocobar, Santiago Maldonado, etc. Y ellos te decían, te siguen diciendo, oh, eso está en contra del Código Penal. Bueno, termino yo, pero eso es de protección. Y después hay algo también muy peligroso, que uno a veces ve en las redes, ¿no? Y nosotros lo trabajamos bastante en el ministerio, y también lo trabajó la gestión de Garré, que es un programa de uso racional de la fuerza, que es todo el tema del uso del arma fuera de servicio, en donde se producen la mayor cantidad de muertes de ciudadanos, delincuentes o no, y de policías también, o de integrantes de la fuerza de seguridad. Y lo que nosotros notamos en esas circunstancias es que lo que hace el policía, que está de civil, no es ejercer de policía. O sea, hace en general las cosas mal. Sí, cuando no está en funciones. Cuando no está en funciones, porque no tiene el uniforme, porque no tiene el radio, porque no tiene el compañero, porque está totalmente desprotegido. ¿Por qué saca el arma ahí el chabón? Y porque ahí hay una presión también institucional. No todos hacen eso. Hay muchos policías que no salen de su casa con el arma. Deberían tener el arma. No es obligatorio. Pero pueden. Pueden, claro. Me imagino que habrá otros países donde no. No, salvo la PCA. Fuera de tu horario de servicio no podés hacer más. No podés. Y la PCA tampoco. La PCA tiene prohibido el uso del arma de fuego fuera de servicio. Ella, Bullrich, modificó la ley por decreto para que pudieran usarla y se empezaron a producir casos de gatillo fácil. Hasta que nosotros llegamos y volvimos a la ley y no hubo más casos. Entonces, no es solo ella. También hay una trama que es a veces lo que la ciudadanía pide. Mirá, usted me contaba un policía que conozco de la federal que vio que le robaban a una mujer frente a su casa la bicicleta. Sube a la terraza y tira piedras. Terminó. Le tiró una piedra, tiró una piedra y se acabó el robo. Se fue el delincuente, la bicicleta quedó ahí y la mujer sin problema. Los vecinos le pedían que salga. ¿Por qué no sacaste el arma? Le pedían. ¿Por qué no tiraste? A un ladrón de bicicletas. Por eso. Entonces, ahí tenés una presión. No, sí. Ahí te gusta todo muy corrido. Eso bien, ya lo sabemos. Está corrido. Es la propia gente que, la verdad, que lo votó a Milley y un Milley que viene prometiendo represión. En ese sentido, también me interesa, ya que vamos a lo de la propia gente, ¿no? Hace poco Macri salió a decir que a los orcos los tenía que ir a enfrentar la, no sé cómo llamó a... La juventud. La juventud es libertaria, ¿no? No sé si lo dijo así, pero como que la gente que lo había votado a Milley y el otro día, no sé quién más, algún otro referente de la libertad avanza también insistió en lo mismo. Agustín Laje. Bueno, yo lo escuché, yo lo escuché a Agustín Laje. Bueno, yo debe haber más de uno, ¿no? Que dicen, bueno, defiendan ustedes ahora a este gobierno proponiendo un enfrentamiento de civiles contra civiles. Yo, la verdad, que nunca había visto nada igual. En ese caso, ¿qué es lo que se supone que... ¿Cómo tendría que actuar las fuerzas armadas en una circunstancia de enfrentamiento de agente contra agente? No, primero la irresponsabilidad de Macri es brutal. No sé, no sé, no sé cómo es que él puede seguir diciendo cosas sin que le caigan denuncias penales como pasa con otros, con otros de nuestro espacio que dicen cosas y le caen denuncias penales en Comodoro Pi como nada, ¿no? Bueno, no, me parece que eso es, bueno, es un problema, es un camino hacia el... bueno. Esa atmósfera, yo creo que, parece aportear también para decirlo, es la atmósfera que genera o el clima que genera lo que le pasó a Juan Grabois hace dos días, ¿no? Que está tomando un café con su padre y no paran de insultarlo y de provocarlo, por suerte no reaccionó. Este... y la... El que reaccionó es el pobre viejito, ¿no? Sí, el papá, claro, y bueno, es el hijo, es como... es difícil, ¿no? Es que es difícil no reaccionar. Juan tiene, la verdad, que un espíritu, un temple que hace admirable, pero bueno. Este, lo que quiero decir es que esa no se la hace un peligro, la fuerza de seguridad interviniendo no es lo mejor, siempre es mejor que la gente tenga mecanismos para regular sus conflictos, ya sea por las propias o apelando a los sistemas que existen, ¿no? De mediación o de resolución de conflictos, que no parece ser la orientación que va de este gobierno. Escuchaba a Barra hablar de la importancia de acelerar los juicios, bueno, eso es peligrosísimo, ¿no? Es cierto que la justicia es lenta, pero también es cierto que hay un proceso que hay que seguir y la flagrancia que se instaló durante el gobierno de Macri fue tremenda en cuanto a la cantidad de personas que terminaron condenadas, sí, por delitos ínfimos, ¿no? Y ahí tenés también esa, digamos, nosotros tenemos esta perspectiva punitivista, mano dura, a mí mucho no me gusta hablar de esas categorías porque suelen tener una reacción inmediata, ¿no? Del otro lado, pero no han resuelto el problema. O sea, la cuestión es esa, que Bullrich no terminó con el narcotráfico en los cuatro años que fue ministra. Fue al consumidor, al pequeño comerciante de droga, al pequeño eslabón. O sea, que por arriba hizo muy poco y hay datos que ella misma dejó, nosotros hicimos un informe, de la cantidad inmensa de procedimientos que hacían las fuerzas de seguridad federales solo para decomisar pequeñas cantidades de marihuana y cocaína. La mano dura no es la solución. Es, en este sentido, en habilitar al uso indiscriminado de las fuerzas, de las policías, de las fuerzas federales, también un mecanismo destructivo de la propia institución porque empiezan a regirse por normas que son, digamos, consuetudinarias y no legales. Eso es un problema. Sí, están más cerca de un mercenario que de una institución estatal porque se tienen que regir por la ley. Y todo lo que hace a la falta de equipamiento, a los bajos salarios, etc., también es una manera de, y en general... Hay algo donde decís, bueno, las fuerzas terminan corrompiéndose de alguna manera porque subsisten con lo poco que tienen. Con una caja que es ilegal y que les permite, y que, digamos, a ver, hay diferentes formas de nombrarlo, pero hay un sector, y ahí creo que nosotros tenemos que hacer también una autocrítica muchas veces de las dificultades que tenemos para reconocerlos como trabajadores y trabajadoras. ¿A los policías? A los policías, a las fuerzas de seguridad. Hay una cultura de rati puto, anti-rati, y uno si mira más de cerca, por ahí es una persona. Son compatriotas. Sí. Son compatriotas. Y muchas veces de las clases populares. Y muchas veces de los sectores populares. Y es gente que hace un esfuerzo muy grande por tener alguna mínima movilidad social. Y después tenés un Estado que ya sea a través de un relato o no, sigue desprotegiéndolos y descuidándolos. Y eso termina siendo un instrumento para que ellos mismos o ellas mismas terminen justificando acciones que son ilegales. Entonces, está claro que Bullrich eso no lo hizo, no lo va a hacer, creo yo. Yo creo que hay un elemento adicional ahora, que es que ella, a través de su candidato a vicepresidente, se va a ocupar de controlar también el Ministerio de Defensa, porque Petri no entiende nada de defensa. Y Bullrich fue muy hostil durante la gestión del gobierno de Macri con el Ministerio de Defensa y con la cúpula militar de ese momento, presionándolos para hacer cosas también pseudolegales. Claro, porque las Fuerzas Armadas no se supone que hagan nada de seguridad interior. No, las Fuerzas Armadas tienen prohibido, por la Ley de Seguridad Interior, intervenir. Pero como que le tiene ganas. Sí, y le tuvo en ese momento... ¿Y qué les hizo hacer? Bueno, en ese momento lo que se hizo fue cambiar la reglamentación de la Ley de Defensa y ese cambio habilitaba la intervención de los militares en temas de narcotráfico. Los militares en general, hay diversidades también, no quieren saber nada con eso porque se conocen la experiencia mexicana, colombiana, brasilera... No terminó bien nunca. Nunca terminó bien y ellos ya están pagando todavía las consecuencias de haber participado en temas de seguridad interior con otra hipótesis que no es la hora, ¿no? Antes era la guerrilla subversiva, hoy es el narcotráfico. Ellos no quieren, pero lo que se hizo fue un operativo de integración norte en ese momento que era una mutación de algo que había dejado ya el gobierno de Cristina, que eran los operativos 14-1, 14-2, etc. Pero lo que ella quería era que los militares actuaran conforme a uno de los artículos del Código Penal, no me acuerdo ahora cuál es el número, en donde habilita, se habilita toda la ciudadanía a actuar en caso de fragrancia. O sea, los quería poner a los militares como si fueran ciudadanos comunes y silvestres y actuar. Pero claro, entonces ellos decían, pero nosotros no somos ciudadanos comunes y silvestres, estamos armados, tenemos FAL, tenemos... Bueno, este... Era como ampararse en eso, en ese artículo, para poder hacerlos actuaris, por ejemplo, de tener gente. Por eso es una mujer que está todo el tiempo... Y estando de civiles, de nuevo peligro y con otro armameta. Y fueron los mismos militares los que se opusieron. Y finalmente, bueno, sé que tuvieron un encuentro donde finalmente Macri se dio y aceptó la posición de los militares, los argumentos de los militares. Entonces, es una mujer peligrosa, muy responsable. ¿Y cómo te parece que va a querer insistir más o menos en la misma línea, ahora que a través de Petri ella también va a tener a cargo defensa? Sí, yo creo que sí. Y ahí hay que confiar en las Fuerzas Armadas también, en lo que se hizo en democracia. Creo que hay que confiar un poco más en eso. O sea, ¿tenemos que confiar en los militares? Y mirá, en los años de Macri, los que le pusieron un freno a esa idea alocada e ilegal que tenía Bullrich, fueron ellos, fueron los militares. Entonces, no digo que haya que confiar ciegamente en los militares, lo que quiero decir es que no hay que presuponer que ellos no van a poner algún freno a eso, porque tienen un impacto negativo sobre la propia institución y sobre ellos mismos. Y si hay algo que los militares, así como las Fuerzas de Seguridad también, sobre todo las federales, tienen una noción de la institucionalidad y hay en general responsabilidades para sostener. Muchas veces termina siendo muy conservador, ¿no? Sí. Pero creo que en este caso, o sea, no hay que dar por sentado que eso no va a pasar. Puede ser que eso ocurra. Ella va a avanzar, van a querer modificar nuevamente la reglamentación de la Ley de Defensa para incluir estas nuevas amenazas. Eso significa, en lugar de hablar del ataque de un Estado externo, como dice la reglamentación actual, es hablar de un ataque externo, y ahí entra de todo. Claro. Y eso lo hace muy peligroso. Y yo creo que nosotros tenemos también que sostener y tender puentes un poco más con eso. en los sectores, porque ahí hay de todo. Hay gente que sale en defensa de relatos que la perjudican, como bueno, pasa con el electorado en general. Sí. Y me parece que como es un punto sensible y como efectivamente avanzar en las reformas que ellos quieren avanzar requiere del uso de la fuerza, yo creo que ella se quedó con la sangre en el ojo por lo que pasó en diciembre del 2017. Sin ninguna duda, vos hablás de las 14 toneladas de piedras casi como un manta. Que pusieron ellos, ¿no? Sí, pero claro, eso fue una movilización importante. Dicen los que saben que para Macri fue como un parteaguas, piensa que de ahí se les devaneció un poco el poder y que ahí tendrían que haber reprimido. Pero lo hicieron. Lo hicieron, pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente porque hay un punto en que, ves lo que pasó en Chile, hay un punto que las fuerzas no dan más, o sea, hay una correlación de fuerzas, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, porque empiezan, yo estaba haciendo trabajo de campo durante ese periodo y tuve conversaciones posteriores con gente de la candamería que estuvo participando en la represión. Sí. Y estaban destruidos porque... Era mucha gente. Era mucha gente. Los puteaban. Los trataban de hijos de puta. Y claro, hay gente joven que dice, yo no quiero estar en este lugar. ¿No? Entonces, no es tan fácil. O gente que te decía oficial, te decían, bueno, pero esos que estaban ahí, no sé, sí, son laburantes como mi familia. O sea, empiezan a... Por eso la represión en ese momento fue, primero la gendarmería, que fue la primera vez que la gendarmería reprime en la Ciudad de Buenos Aires, que desembarca de esa manera en la Ciudad de Buenos Aires, y después la apartaron la gendarmería. Y la Policía Federal y fue la policía de la ciudad la que reprimió el tercer día. ¿Por qué la apartaron a la gendarmería? Y yo creo que porque se notaba que estaba medio sobrepasada, y además porque no era su jurisdicción, y porque un poco los dejaron solos también. O sea, la conducción la hacían desde un centro de monitoreo totalmente lejos de... Bueno, ella en su libro, el libro que sacó después de las PASO y antes de quedar afuera del Balotage, o después de las Generales, no me acuerdo. Pero en campaña presentó un libro como con algunas... Hizo dos, creo. Uno en el verano, lo presentó en un verano. Te digo uno más reciente. Ella, ahí lo que dice, habla también de esa represión, o de esa movilización, como la nombre ella. Y un poco también dice que Larreta no se animó. Es verdad. Que no es que no se animó, es que es un tema responsable. Lo digo en términos de vulgar. Claro, en términos de vulgar. Que Larreta es un cagón, sí, claro. Como que lo ponen un término masculino, ¿no? Masculiniza. No tenía los huevos suficientes, claro. No tuvo los huevos. Pero bueno, ella de alguna manera está proponiendo y apostando a que en este segundo tiempo, o en una versión Bullrich, pero conducida por Milley, va a ir con todo. Bueno, aparte de Macri, perdón, Milley dijo que ella venía hablando mucho con Jorge Macri de este tema. Claramente, Jorge Macri, en ese sentido, no parece esa marreta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar de...? Vuelvo casi a la pregunta con la que empecé. Este es un país donde un muerto en una represión te podía costar la presidencia. Yo no sé si podemos seguir diciendo lo mismo. Pero porque en un punto cambió todo. O sea, hay algunos consensos que ya no existen como tales, que creíamos discusiones cerradas como esta, ¿no? En este país un muerto en una represión te cuesta la presidencia. No sé si podemos seguir diciendo lo mismo. Bueno, es que ya a Macri eso no le pasó. Bueno, fue una represión, pero fueron los muertos maldonados, lejos de Buenos Aires, no es lo mismo. Pero no le costó. Bueno, estuvo esa muerte antes de las PASO. Del militante. Del militante que lo asfixiaron y que dijeron que había sido un paro cardíaco. Y eso nos habló mucho de este tema. No sé, yo creo que no, creo que no, creo que es probable que no afecte la presidencia de mi ley. Depende de las circunstancias también en que eso se produce y cuánto sea, ¿no? No sé si uno, es feo decirlo, uno es poco, por ahí es más, es un problema. Y está el ejemplo de Chile, está el ejemplo de Colombia, ¿no? De los últimos años, donde tuvo sí eso, un impacto finalmente. En países que son menos propensos a las protestas como nosotros, que tienen un umbral de indignación diferente al nuestro, ¿no? Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que revisar nuestras algunas ideas y pensamientos de aquí en adelante para tener claridad sobre cuáles luchas y cómo darlas, ¿no? Sobre todo para no desgastarnos, para tener claridad sobre lo prioritario. Que no haya mártires tampoco en la calle, ¿no? A mí me da un poco de miedo eso. Porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, nos defenderemos en la calle. Y uno dice, pero ojo que están prometiendo mucha represión, con lo cual yo no me apuraría demasiado. No, no, nada vale una vida, ¿no? Una vida, este, y me parece que hay que, este, bueno, y ahí nuestros, nuestros, este, representantes, nuestras representantes tienen un lugar importante. Si bien nuestro espacio está en un momento complicado, yo creo que hay responsabilidades también ahí para conducir, reagrupar, para ser estratégicos en cuanto a cuáles son las medidas que este gobierno va a tomar, que efectivamente son, implican cambios estructurales. Irreversibles. Irreversibles, ¿no? Como nos ha pasado en los años 90, yo creo que hay que volver a leer lo que pasó en los años 90, porque esto es un revival de esa época. El estado que dejó el gobierno de Menem fue un estado que nunca volvió a ser el mismo. Este, achicado, desfinanciado, empobrecido, este, el gobierno de Ernesto y Cristina hicieron bastante para tratar de... Pero costó mucho también, ¿no? Costó mucho y nunca llegaron a reponer todo lo que ese, este, ese periodo, este, nos dejó. Y me parece que eso es clave, ¿no? No crees, Sabina, de que hay una cuestión, entiendo lo que vos decís, de ser estratégicos, tiempistas, inclusive, en qué momento salir a la calle y todo, pero, en definitiva, si ellos avanzan con una ley, como dicen Omnibus, los tiempos se acortan, porque los cambios irreversibles están dentro de esa ley, quizás. Sí, obviamente, hay que ver qué es lo que van haciendo ellos. Yo dudo que hagan mucho cambio en diciembre, yo creo que probablemente lo hagan en enero, este, pero me parece que también hay que ser cautelosos en cuanto a cómo salir y qué defender, porque como efectivamente cambió, este, todo se corrió, ¿no? Como decimos, todo se corrió a la derecha. Se lo otra vez decía, nosotros no podemos salir a, solo a defender derechos, tenemos que salir a pedir la distribución de esos derechos. Mucha gente que votó, que no tiene, el 50% de la población, bueno, es bien, está en la informalidad, o sea, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no sabe si tiene trabajo el otro día. Entonces, este, afortunadamente la Secretaría y la UTEB se unieron, eso me parece una muy buena señal. Pero bueno, eso es una parte de la informalidad, es la economía popular organizada, y otra parte que está fuera de obra. Entonces, lo que digo es que no es solo cuándo salir y cómo, sino también qué decir, cuál es la narrativa que nosotros vamos a tener, porque eso es lo que yo creo que hay que empezar a modificarlo. Te veo un poco preocupada con eso, porque arrancaste la nota diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que hace nuestro representante, nuestro dirigente, nuestro bloque, que además es el mayoritario. Vos estás viendo como una especie ahí de... A mí me preocupa. El vacío de conducción. Sí, porque bueno, hay mucha desesperación y mucha angustia, y está la realidad de las provincias, que no es la misma que la provincia de Buenos Aires, también, pero no es la misma, digamos, las posibilidades que tiene por ahí la provincia de Buenos Aires que otras provincias del noroeste. Entonces, va a haber tensiones, y me parece muy importante que nuestros representantes, que fueron elegidos por nuestro espacio, con ciertas premisas y ciertos plan, digamos, mínimo, bueno, respeten lo que han planteado, que es la defensa del Estado, la defensa de las coberturas, de la protección que el Estado brinda, la defensa del trabajo, la defensa de la producción, la defensa del Estado como promotor del crecimiento y la producción, y que no empiecen a haber sesiones, porque eso sería muy devastador también para nosotros, ¿no? Volvemos un poco a la lucha contra el narcotráfico, que lo pasamos como muy por arriba. Ahora también es gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que fue secretario, perdón, que fue ministro de Seguridad en Santa Fe, ¿no? Y Santa Fe, entendiendo que Rosario es como, si querés, el núcleo más caliente de la cuestión de narcotráfico, ¿cómo te parece que va a funcionar ahí Puyaro, Puyaro con Bullrich, en Nación? ¿Cómo pensás que pueden llegar a abordar la cuestión del narcotráfico? Y si acaso se puede agravar en un contexto como el que se viene. Bueno, ellos fueron contemporáneos, ¿no? También, era ministro de Seguridad cuando ella era ministra de Seguridad, así que compartieron ahí gestión. Rosario está en una situación peor, peor que hace 5 o 6 años, no peor que en el 2014, en el sentido que la tasa de homicidio todavía está más o menos, o sea, volvió a ese año, bajó, y hoy está en 11, el año pasado estaba en 11, ¿11 sobre cuánto? Sobre 100.000, 11 personas asesinadas cada 100.000, contra 3.6 de la provincia de Buenos Aires, y 4.2 de total país. O sea, es el único distrito de la Argentina donde la tasa de homicidio sube, tiende a la suba, todo el resto tiende a la baja. O sea, que es narcotráfico, yo siempre digo, el mercado de tráfico de drogas en Rosario no es más grande que el de Buenos Aires. La diferencia es cómo actúa la justicia y cómo actúa la policía. Y la política, que nunca está afuera, ¿no? De todo eso. ¿Por qué? Y eso se traduce en violencia. Claro. En Rosario, la policía de Santa Fe perdió total autoridad. Es parte del problema. Es una banda más. No hay tiroteo, ni enfrentamiento. O sea, no hay ninguna situación donde la policía oponga, ejerza su autoridad. Perdió toda autoridad. Y eso es un problema. Pero eso muestra también el deterioro de la conducción política. Porque, evidentemente, si la policía se debilitó en Santa Fe, es pura y exclusiva responsabilidad de la conducción política, sea de nuestro espacio o de otro. La policía de Santa Fe está recontraprecarizada. Hace muchos años que está mal. Ha habido reformas también, sobre las cuales hay que revisar, reformas que han tendido a esa suerte de conversión de estas instituciones en instituciones universitarias, que no son lo mismo, no funcionan, terminan teniendo efectos negativos sobre la disciplina, más allá de los contenidos. Bueno, entonces, tenemos hoy esa realidad. La demanda de más fuerzas federales es lógica, porque la policía no existe en Santa Fe, pero a la vez, el despliegue que se ha hecho de la fuerza federal ha sido un despliegue sin mayores facultades que, nada, parecen en la calle hacer controles y no tienen comunicación. No saben lo que pasa en la calle, en realidad, porque las comunicaciones las maneja la policía de Santa Fe o no la maneja nadie, lo mismo la inteligencia criminal, entonces, lo que habría que hacer, en principio, es desplazar a la policía de Santa Fe de Rosario, llevarla a la comisaría, lo mismo que se hizo con Cinturón Sur en la época de Garre, que todavía sigue en la 1114, ¿no? Está deteriorado ese operativo, pero al principio funcionó. Sí, ustedes se van. Se repriegan a trabajos administrativos en la comisaría y en todo el control de la calle, sobre todo en las zonas más calientes, lo toman las fuerzas federales. Eso va a parar el nivel de violencia. Ahora, simultáneamente hay que hacer más cosas. Hay que fortalecer la investigación criminal que en este país está muy venida abajo porque toda la presión en la administración del personal, toda la presión está puesta en poner, saturar la calle. Entonces, eso hace que la gente que sabe investigar, que tiene información, que sabe investigar y que sabe hacer inteligencia criminal, está un día haciendo investigación y otro día tiene que patrullar la esquina porque hay un pedido que, bueno, eso es un problema. Y esa es la mecánica que usó Bullrich, sin duda, porque los datos que te muestran las incautaciones muestran eso, que es puro procedimiento policial, hacer estadísticas. tenés que trabajar sobre eso, tenés que trabajar sobre la articulación de la justicia. Hay mucho miedo también a Rosario en el Poder Judicial, hay mucho miedo, hay que articular la justicia ordinaria con la justicia federal porque la justicia ordinaria trabaja sobre los homicidios y la justicia federal sobre el narcotráfico, entonces hay que articular las causas. Nosotros hicimos muchos intentos y no fue nada fácil. No nos fue bien con eso. Ahí Bullrich lo que plantea es sacar todas las garantías del video proceso y demás, cuando se pone con esto de que no pasa nada si escuchar la conversación entre un... Ella dice, bueno, cuando es que el narcotráfico el abogado es parte, son todos partes, entonces puedo espiar a todos, parece que también es otra cosa medio compleja. Ah, sí, eso lo propuso cuando estaba haciendo su campaña, es verdad. que al final tuvo que retractarse porque es ilegal hacer eso, ¿no? Espiar a todo el mundo en la cárcel es una de sus propuestas. Y Waldo Wolf, ¿cuáles son los pergaminos de Waldo Wolf para dirigir? Ah, es un tuitero malo. Tuitero malo, ¿no? Tuitero malo. A mí me parece que es tener actitud y tener pocos escrúpulos. Sí, que es un poco la beta de ella, ¿no? Y una buena parte del pro, no de todos, porque me parece que no son todos iguales. Hay que decirlo, ¿no? Hay gente que tiene escrúpulos profesional y no está dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero ahí hay un sector, el sector de los halcones, llamados halcones, que en realidad son malos, inescrupulosos, son denunciadores seriales. Waldo Wolf no tiene, igual que Petty, no tiene ni idea de qué significa conducirlas o no las conoce. Supongo que tendrá por abajo gente que sí, no me acuerdo cómo se llama el ministro actual, pero es una persona que viene de Santilli, que conoce el paño. Igual hay mucho malestar dentro de la policía de la ciudad, algo que no se sabe. Cobran más, pero son muy maltratados, muy maltratados. Y, por ejemplo, si tienen una enfermedad, les descuentan el salario. No tienen derecho a enfermarse. Entonces la gente va a trabajar enferma porque no tiene derecho a enfermarse. Les descuentan, o sea, es como, tiene un funcionamiento. No tienen licencia por enfermedad. No tienen licencia por enfermedad. No existe la licencia por enfermedad. A veces uno dice licencia y piensa en meses que alguien se toma. Digo, hay un día que está enfermo y se lo descuentan. Muchos de ellos facturan también, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no lo sé. Yo tengo familiares como familia tercera y que factura, es policía de factura. Bueno, eso es una vergüenza porque ni siquiera tiene una relación este... Es medio rara. Hace trabajos administrativos igual ahora, pero factura. Y vos querías que te den el día por lluvia. No, no, el maltrato es muy grande. La gente se está... Sobre todo los que vienen de la Policía Federal, desde... Hasta hace un año pregunté en la caja de la Policía Federal y se habían retirado dos mil. La gente se retira a los diecisiete años, no quiere continuar, no tienen ningún sentido de pertenencia, no lo quieren a Macri, no lo quieren a Macri, a Larreta, también por el maltrato y el desprecio. O sea... Pero bueno, son instituciones que ese es el peligro, ¿no? Que muchos de ellos los forman para aguantar y aguantar significa explotar en algún momento. Por eso digo que el tema del cuidado, de la protección o del bienestar es central para conducir a este sector. Así que no sé qué hará Waldo Wall. Supongo que... No sé si rompió relaciones con Bullrich, si no las rompió... ¿Por qué rompería relaciones con... No, 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 no lo sé, no lo sé. Sé que tenía muy buena relación con ella, estuvo en el debate, inclusive en el último debate con ella, así que imagino que eso para ella es tener el control absoluto de todo el planeta, ¿no? Vos decís que Waldo por ahí le responde a Bullrich. Claro, que no le pasaba a ella cuando era ministra de seguridad con las autoridades de seguridad de la RETA. Tenía muchas encontronazos, ellos tenían más resentido la responsabilidad, además sus fuerzas antitumultos no estaban tan preparadas porque estaban recién traspasados, habían partido en dos los cuerpos policiales de la federal que sí estaban habilitados para eso y eso se vio en la represión del 2017, la última, no sé si se acuerdan esa imagen que aparece un grupo de policías de la ciudad que empieza a ser asediado por los manifestantes y termina... Entonces eso es un desastre, ¿no? Se sospechó que si no había sido a propósito que los pusieron ahí para que generaran eso. No, no, eso es mal, mal operativo. Mal operativo. Yo me acuerdo que ese día temprano, yo vivía cerca de la zona del Congreso, hice un recorrido y parte del grupo antitumulto, lo que era la douca antes de la federal de la policía de la ciudad, se estaba cambiando, o sea, poniendo todo el pertrecho que llevan en la vereda, a la vista de todo el mundo. Yo digo, ¿esto es... ¿qué es esto? Hay algo de cuidar la forma, de resguardar el cuerpo, o sea, teniendo vallas, vos podés hacer lo mismo del otro lado de la valla. Y mientras pasaba eso, bajaban los containers con piedras en las otras cuadras, ¿no? Sí, o los colores terminaban poniendo en el medio de la plaza para hacer qué. No sé, eso está... Hay un factorcito que siempre está cuando hay una manifestación, sobre todo con una voluntad pacífica, la necesidad de represión obliga a que alguien empiece el quilombo y muchas veces es donde aparecen los servicios, o eso es una leyenda nuestra, o de verdad existe eso, no, hay efectivos de inteligencia, de las fuerzas que suelen... Que son los que empiezan... Claro, eso está prohibido igual, ¿no? Pero, pero... Bueno, ¿cómo no va a estar prohibido? Claro que está prohibido, es una trampa. Está prohibido, pero sí, eso ocurre, este... y bueno, eso lo usaron mucho en la ciudad, cuando fueron las protestas por Mar Maldonado, no sé si se acuerdan... Que casi toda manifestación que había terminaba con un tumulto extraño, provocado casi hacia el final, por unos grupitos raros... Que se empiezan a la energía y tiran a una... Sí, con las colegas... Que aparecen con los chalecos a último momento, me acuerdo que hubo una detención después de las 10 de la noche, después de una movilización por la muerte de Santiago Maldonado, no sé si estaba todavía desaparecido el cuerpo, y a la gente se la llevaban detenida, este... saliendo de una pizzería, no sé, Con varios. Con varios que... Si contaron eso, fue increíble. Sí. Esa fue de las más descontroladas que yo recuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso obviamente puede ocurrir. O sea, el problema con esta mujer, con Bullrich, es que está todo el tiempo corrida de la ley. Ese es el problema, no es una persona que realmente respeta. Esa frase, el que las hace, las paga. El que las hace, las paga. Las hace qué? Lo que ella diga, lo que a ella se le ocurra, ¿no? Es la discrecionalidad absoluta. Ese es el problema con ella. Y bueno, ahí habrá que ver también, insisto, ¿no? Cómo nos posicionamos, cómo respondemos a eso. En el 2017 se puso un freno, ¿no? Hubo un freno. Y efectivamente, el gobierno de Macri... Y evidentemente los traumó. Los traumó y se quedaron con la sangre en el ojo, no dejan de hablar de la tonelada de piedra del diciembre del 2017 porque ahí empezó la debacle, yo creo que de ellos, efectivamente, ¿no? El declive. Porque fue indignante lo que hicieron. Y aparte fue un hecho que generó fisuras internas, no nos olvidemos de Carrió pidiendo que se parara la sesión. Exacto. Carrió rompe la sesión. Exacto. Mientras Macri decía, no, voten, 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 Carrió en un momento levantó, no, no vamos a votar así con los tiros afuera. Entonces ahí también eso le generó como una fisura interna por primera vez. Totalmente. Inclusive hay que recordar lo que Carrió dijo este año sobre el tema del ajuste, ¿no? Lo que el ajuste termina siendo finalmente algo que lleva a las fuerzas de seguridad a reprimir y ellas terminan siendo acusadas, bueno, ella dijo que no sí, pero puede ser de violencia institucional, de violencia humanidad. Bueno, tal, es clarísimo. Por eso digo que es muy importante la mirada que nosotros tengamos sobre ese sector, esas instituciones. Bueno, mi ley me parece también tenerla, el otro día lo escuchaba en un recorte de una entrevista que le estaba haciendo el pelado Trebuk y Majul en la radio y el pelado Trebuk abonaba, bueno, seguramente tus votantes van a salir a defender ese ajuste que vas a hacer a la calle y mi ley dice, bueno, pero no, no llamemos a eso, llamemos a la calma, inclusive Majul dice, no, tiene razón, no llamemos a eso, como que mi ley también empieza a identificar ahora ese, como el teorema de Baglini, empieza a acercarse al poder y a entender las complicidades de eso. Bueno. Empiezas a saber de que acá realmente va a haber un pueblo que si él da malos pasos va a encontrar la calle. Sí, y hay que ver también por eso qué decimos nosotros frente a eso, porque por ahí el votante de mi ley no está de acuerdo con las medidas que tome mi ley. Y si mi ley plantea esas medidas como quita de privilegios, que probablemente es lo que haga, me parece que hay que salir a responderle también que no se trata de eso, se trata de quita digamos de derechos que deben ser, sí, más equitativos, tal vez ese es el punto, pero no quitarle a los que tienen. Me parece que ahí hay algo del modo en que nosotros también nos repensamos en nuestras defensas de lo logrado, de lo conseguido, de aquello en lo que creemos, que va a ser muy importante a la hora en la que esos votantes terminen pagando las consecuencias de haber votado a este presidente. Sabina, muchas gracias por haber venido, pasó por acá Sabrina Frederick, especialista en cuestiones de seguridad, fue ministra de seguridad y actualmente preside la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos. ¿Ya no vas a hacer más? Ya presenté la renuncia que hace que mi cargo cese el 10 de diciembre. ¿A qué te vas a dedicar a hacer pan de masa madre? Ojalá supiera, ¿no? No, no. Yo tengo un cargo en la universidad y en el CONICET desde hace ya muchísimos años. Bueno, ahí tampoco estamos. Ahí va a haber algunas luchitas que vamos a tener que dar. Va a estar como en todos los lugares estatalizados, estatales, va a estar difícil, pero bueno, yo ahí pasé los años 90 y estoy desde el 95 en la Universidad Nacional de Quilmes, así que seguiré ahí y seguiré. Obviamente tenemos un instituto que creamos con el grupo de gente de seguridad que se llama Enfoco, con el que vamos a seguir trabajando y tratar también de posicionarnos en este escenario. Es importante también la tarea de Sabina porque me parece que desde los sectores más, llamémosle, progresistas, siempre tenemos que y no lo terminamos de hacer abordar la cuestión de la seguridad, ¿no? Sí. como si fuera una agenda que nos incomoda y me parece que vos sos una de las personas que se dio la tarea de asumirla. Eso he intentado, en todos estos años. Gracias Sabina, un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar un poquitito de música. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.